Hermano Puertas, hay esposa de pastores que no son pastoras. ¿Por qué se enseña que hay que llamar a la pastora cuando no lo es? Ay Dios Santo, es pastora porque ella pastorea a su marido, es la pastora de sus hijos, es la pastora del hogar y es la pastora de las mujeres. Ella es la encargada de aconsejar a las mujeres en sus problemas íntimos, en sus luchas personales, sí es pastora porque acompaña al pastor en todo lo que va y la Biblia dice que ya no son dos sino uno solo, de manera que el título de pastor es para la pareja. ¡Gracias!